Más mamón, estaba el güey, el de frutas y verduras que estaba al lado, güey, ahí vendiendo, güey. Llega una chava y dice, oye, ¿tiene papaya? Dice, no, pero traigo el plátano maduro. Mamón, y me dio mucha risa cómo las mujeres piden los aguacates, güey. Llega la señora que estaba delante de mí, fíjate cómo piden los aguacates, las mujeres, güey. Dice, ¿tiene aguacates? No, ¿y esos aguacatotes? Claro, 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 como pie, ¿no? Oye, le encargo un aguacate para hoy y uno para mañana. Y yo pensando, a mí me vale madre cuándo te los vas a tragar, ¿no? Y el güey bien profesional le dio los dos, güey, bien chingón, ¿no? Y la vieja los metió y se fue, se apendejó. Yo digo, va a haber pedo, güey, porque imagínate llegando a su casa si se chinga el de mañana, güey. Yo dije, aquí se piden así las cosas, yo no me voy a quedar mal, ¿no? Sigo yo. Le digo, compadre, te encargo una cebolla para hoy, una para el jueves y una para el domingo con una salsa. Y a veces me quedo viendo con cara de chingas a tu madre. Y me las pone ahí, güey. Ya, se me hizo mamá preguntarle cuál era cuál. La que sí se mamó fue la vieja que estaba atrás de mí. Nomás alcancé a oír, le encargó un pepino para hoy en la noche. Y el vato mamón le dio el más grande, güey, ¿no? Y todavía le metió dos kiwis, cortesía de la casa, vámonos. Hola, soy Tupino Coscañón. Y si te gustó este video, bueno, te invito a que me sigas en mis redes sociales.